y que me transformé en el Saiyajin super 4 la creta el simul el embo se llama quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy trata que me enfrenté a un 6 vs 1 random y con alguna alguna persona de mi clan fue sumamente bueno y se jugada loco, di tiros impresionantes que jamás en mi vida había visto así que vean el vídeo completo dejen su like y suscríbete que casi casi somos 2 millones de suscriptores gracias por el apoyo un abrazo para todos así que comencemos y 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 Oye, tranquilo, viejo Diablo Pero que ha pasado Mamá, huevo, colado Delo hay Delo hay Ese día algo cambió Dentro del 8 Porque yo no voy a dejar la pelea No me curaba Que yo voy a buscar a Vicenzo La creta Quiero copiarlo Estás enfermo Bruce Wayne Me transformé en Saiyajin Super 4 Me han recargado aquí Párense duro ahora Párense duro Ni sabía dónde Yo tal vez Mira cuál es la dispara Y el piso Así no Hicimos el aim Pues lo midió Así no Te atrapé Así no El aimbo se llama Esa mano Esa mano que tú estás viendo ahí Desgraciado del diablo Jerez del diablo Que tú lo que te suscribes Y comenta Habla mierda ahí Mamá, huevas El macho Ey Ok Ya hablo Ya hablo Ay Me voy a curar en verdad Porque Te digo Me dio la isla Lo tengo ya en el piso Chablo Pero Me he pegado algo Don mi Dios Ok Dang Diminator ¡Suscríbete al canal! ¡Y si, eh! ¡Rosy, me agrada este chico! ¡Gretalo! ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a decir ¿Un robot? ¿Un lag? Vamos, no nos vemos Che, gente, dígame ¿Por qué no vende una salchicha el hijo de puta? ¡Un éxito! ¿Por qué no vende salchicha? ¡No, no, no! ¡Para! ¡Gareta! ¡Para! ¡Aptuskan! ¿Qué por qué manera? ¡No! ¡Gareta! 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 Vengo diabólico, vengo chingnorrion, vengo modo Saiyajin, vengo modo Matabazooka, viene Voz, viene peligro, bueno, con lo que estoy diciendo ahora no estoy, no estoy sinando, lo voy a ganar, hombre sí, porque allá en verdad están los verdaderos del pene, pero se va a lo mejor, estamos entrenando para demostrar que es lo que es con nosotros, así que dejen su like, suscríbanse que falta poco para los 2 millones y nos vemos en un próximo video, chao. Chau.